El día de hoy hablaremos del filósofo alemán Emanuel Kant, quien es considerado como el mayor filósofo alemán de todos los tiempos y uno de los que mayor influencia ha tenido en la historia del pensamiento. La enciclopedia Herdes describe sobre su ética que la fundamentación kantiana de la moral o la filosofía moral de Kant, que igual que su teoría del conocimiento, se fundamenta en elementos a priori. Quiere decir esto que en el tiempo de la práctica la ley moral se fundamenta en el sujeto igual como en el tiempo de lo teórico. El conocimiento surge de las condiciones que impone el sujeto. Si la justificación del conocimiento se debe a un examen o crítica de la razón pura, la justificación de la moralidad se logra mediante una crítica de la razón práctica. Kant expone su teoría fundamentalmente en la crítica de la razón práctica, pero la inicia en fundamentación a la metafísica de las costumbres. La ética o la moralidad, tal como Kant la entiende, ha de ser formal y a priori. Solo una ética así puede ser universal y digna del hombre, y solo ella responde debidamente a la segunda de las preguntas cruciales, ¿qué debo hacer? Y obedece a la axioma, obra como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. La ética kantiana podríamos expresarla como Solo el que carga el cajón sabe lo que pesa el muerto. ¿Estás de acuerdo que cada persona deberá comportarse bien aunque nadie la vea? Reflexionemos sobre esto, hasta la próxima.